Recibió a los generales retirados ante Gotovina y Mladen Markak, absueltos de sus sentencias a prisión por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. 50.000 personas colmaron la plaza principal de Zagreb para recibir a los militares retirados. En su discurso, los exgenerales agradecieron el apoyo masivo del pueblo. En primera instancia, Gotovina y Markak fueron condenados por el tribunal a 24 y 18 años de cárcel, acusados de cometer crímenes de guerra durante el conflicto en los Balcanes entre 1991 y 1995. En Serbia, la ciudadanía criticó la decisión del organismo jurídico y aseguró que esa corte perdió toda credibilidad.